Vamos a ver, yo quiero descargar un MP3 Buenos días, buenas tardes, buenas noches Pues pongo, yo que sé I'm Batman MP3 Y me sale Vamos, debería Si pone download, mejor Ringtone No, aquí está Soundboard, por ejemplo, una buena página Para esto No quiero traducir Vale Y mira, aquí a la derecha Se lo descarga No os rayéis Si sale publicidad, publicidad fuera Ya tengo el sonido Y yo, no os rayéis